... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...empezamos hablando de política... ...el concejal de Gana Medina, Alberto Arranz... ...dejará su acta como concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...durante los próximos días... ...se hará efectiva en el próximo pleno, el día 29 de enero... ...renuncia que ha explicado Gana Medina esta misma mañana... ...con los consecuentes cambios que traerá esta dimisión a la formación... ...y también al Ayuntamiento medinense. Yo he intentado aguantar, pero realmente... ...no encuentras tu sitio, ¿no?... ...en un proyecto, no en este proyecto de Gana Medina... ...sino en el proyecto político local... ...porque quizá los que venimos un poco más de la calle... ...que no tenemos esa vocación política... ...lo cual no quiere decir que no nos interese la política... ...tenemos otras expectativas... ...cuando uno entra a formar parte de un proyecto como este. Yo esas expectativas realmente al final no las he visto cumplidas. Yo creía que cuando entraba, entraba con la ilusión... ...pues de mucha gente, de muchas personas que te han apoyado... ...pero realmente también te encuentras con una realidad... ...que es la realidad de... ...bueno, pues de la realidad política... ...la realidad del poder que defiende nuestros intereses... ...y quizá ese poder... ...pues no está... ...con mis pensamientos, no tiene nada que ver. Yo no estoy juzgando a nadie... ...pero sí que es verdad... ...que no me siento identificado con la manera de hacer política en general. ¿Por qué? Pues porque, como decía al principio, yo creo firmemente en las personas... ...y en que las personas, precisamente, valga la redundancia... ...tienen que ser las gestoras de las políticas, por lo menos locales, ¿no? Y eso yo no lo he visto conseguido... ...en parte sí, por las políticas que ha hecho un grupo como Gana Medina... ...en cuanto a lo social, en cuanto a la cercanía con el ciudadano... ...en esa política creo que también he tenido mucho que ver... ...en el sentido de que, humildemente, pues he sido un fiel servidor de las personas... ...de Medina del Campo, como insistía antes... ...pero al final te das cuenta de que el poder absorbe todo. La política, al final, es la gestión del dinero de las personas... ...y cuando la gestión del dinero de las personas está por encima de las personas... ...pues uno ya no se identifica. Y es por eso que este es mi punto y final. A mi desastrosa carrera política, realmente, porque no he tenido ni la valentía... ...ni el coraje de acabar. Y si he durado tanto, insisto, ha sido por mis compañeros... ...porque ellos día a día, día a día me han aguantado, me han aguantado mucho, mucho, mucho... ...y me han hecho fuerte, me han hecho aprender, como os decía... ...y eso me llena de orgullo. Y además, no me voy con ningún miedo, ni con ninguna vergüenza, todo lo contrario... ...me voy con la cabeza bien alta, bien orgulloso de haber conocido a toda esta gente... ...que de verdad está trabajando por la gente de Medina... ...y es la primera vez que se ve casi a nivel político una actitud así con los ciudadanos... ...desde la política para con los ciudadanos. Yo creo que por primera vez en una localidad como Medina del Campo... ...la política se ha aproximado a las personas. En los juzgados, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Medina del Campo... ...encargada de investigar el crimen perpetrado por Miguel Ángel López Galván... ...alias el Terre, el pasado día 27 de diciembre de 2017... ...cuando acuchilló en el domicilio de sus padres al novio de su esposa... ...ha acordado transformar las presentes diligencias para su tramitación por la ley del jurado. Esto quiere decir que será un jurado popular el que decidirá si el Terre es culpable o no. Así se recoge en el auto de la juez dictado el pasado miércoles en virtud del cual establece... ...ya que los hechos están enjuiciados ante el Tribunal del Jurado en la Audiencia de Valladolid. De este modo, el juzgado del caso continuará con la investigación... ...antes de remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial. La instructora también ha fijado ya una comparecencia de las partes para el próximo día 26 de enero... ...con el objetivo de que cada una de ellas se manifieste sobre las distintas pruebas a practicar. A su vez, la instructora, a través de una providencia, se ha dirigido a los padres de la víctima... ...para ofrecerles la posibilidad de ejercer acciones, algo que los aludidos ya hicieron con anterioridad... ...al incorporarse a la causa con su correspondiente abogado como acusación particular. El PSOE de Medina del Campo presentará en el próximo Pleno una moción... ...junto con Gana Medina para mejorar la sanidad pública y también exigir que sea de calidad. El sábado, el Partido Socialista de Medina del Campo participaba en la manifestación... ...que habían convocado las plataformas en defensa de una sanidad pública en Valladolid Capital... ...aunque estas manifestaciones se han repetido en otras capitales de provincia, de Castilla y León. 7.000 personas han salido a la calle en Valladolid según la organización para defender la sanidad pública. Nos duele la sanidad. Este ha sido el lema bajo el que miles de personas, venidos de todos los rincones de la comunidad... ...han recorrido las calles más céntricas de la capital vallisoletana... ...hasta llegar a la sede de la Consejería de Sanidad, donde han elevado el tono de la protesta. Una marea blanca donde no ha faltado nadie, entre médicos, políticos, enfermeros, pacientes... ...y los ciudadanos que se han ido uniendo a la marcha a medida que iba avanzando. La manifestación ha sido secundada por todos los partidos de la oposición... ...a excepción de Ciudadanos, el partido que apoya al PP en la Junta de Castilla y León. En materia educativa, nuevo curso en el aula a mentor sobre sistemas Apple, iOS y Macos para usuarios. El objetivo de este curso es introducir a los usuarios al funcionamiento de los sistemas de Apple... ...desde cómo iniciar el dispositivo por primera vez. Al finalizar el curso, el alumno tendrá los conocimientos suficientes para poder manejar un dispositivo... ...que tenga instalado iOS o Macos, así como configurar las principales herramientas y mantener los sistemas. El curso puede hacerse en casa si se dispone de Mac o en el aula a mentor. El tiempo estimado para su realización es de dos meses, 90 horas. Además, se recibirá el certificado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El coste de la matrícula son 48 euros. No existen plazos de matrícula, por lo que el alumno puede comenzar el curso cuando decida. Además, ya está abierto el plazo de matrícula para otros dos módulos del nuevo itinerario... ...Cisco, CCNA6, Routine y Sitchin, así como una nueva convocatoria del curso de Linux... ...y que trata sobre redes enrutadas y conmutadas, sobre la instalación y configuración. Son, en este último curso, cuatro módulos de una duración de entre cuatro y cinco meses. Rueda finaliza las fiestas en honor a su patrón, San Sebastián, con éxito en todas las actividades organizadas... ...como en otras ocasiones, un programa completo de actividades para todos los gustos y edades... ...en el que han participado grandes y pequeños. La víspera de San Sebastián comenzó con el torneo de badminton... ...el tradicional concurso de tortilla de patata y disco movida. El día de San Sebastián comenzó con una misa en honor al patrón... ...acompañada por la coral de la parroquia, el grupo de Jotas Verdejo de Rueda y los dulzaineros del Olivar a la Parra. No faltó el cante y el baile tradicional de la mano de las vecinas de la villa... ...y la actuación de la asociación de Jotas Verdejo de Rueda, los dulzaineros y el baile tradicional de la Orquesta Pensilvania. El domingo 21 de enero, Antonio Camina cerró la programación de San Sebastián con la actuación Magia de Risa. 16.212 inscritos. Tordesillas ha vuelto a ser un año más la capital nacional de la moto por antonomasia. Jorge Martínez Aspar y Pablo Nieto recogieron sus premios honoríficos de la decimoctava edición... ...donde cobró especial protagonismo la figura del todocampeón del mundo Ángel Nieto, fallecido el pasado verano. Cruz Roja ha atendido a un total de 29 personas durante los días... ...que ha durado la concentración de motos Tordesillana. Entre los accidentes destaca el ocurrido el sábado por la noche durante el desfile de Antorchas... ...cuando el conductor de un CUAD perdió el control del vehículo y embistió al público. Como consecuencia, tres personas fueron trasladadas al Hospital Río Ortega de Valladolid. El piloto del CUAD, un hombre de 25 años, una menor de 10 con heridas en una pierna y un adulto de 55. Juan Carlos Ruiz, presidente del Motoclub de Tordesillas, ha señalado que el próximo año... ...que va a prohibir desfilar a los CUAD, ya que han dado problemas. De las otras 26 personas atendidas por Cruz Roja, una tuvo que ser trasladado al Centro de Salud de Tordesillas... ...y dos al Hospital Comarcal de Medina del Campo. Las patologías más frecuentes han sido traumatismos por accidentes de tráfico, cortes, quemaduras... ...indisposiciones e intoxicaciones etílicas. Aún así, ambiente motero en toda la provincia y como epicentro, el Parque de Galindo. Supone un récord de la cita invernal para los aficionados a las dos ruedas... ...y ha ratificado así a Tordesillas como capital de la moto. La entrega de premios ponía el punto y final a la cita. El piloto internacional más lejano fue el italiano Matteo Somavilla, que ha recorrido 2.000 kilómetros. Para llegar a Motaurós, el piloto nacional más lejano procede de Las Palmas de Gran Canaria, Graviel Juesas. También ha reconocido, en este caso, al inscrito más joven, el padre de un niño llamado Hugo, de 19 días. El piloto más joven, Jacobo, de 5 años. El motoclub más numeroso ha sido con una treintena de inscritos, los Biker Racing Show, de Aranda de Duero, de Burgos. Y el motoclub más fiel, el Escuadrón Lagunero, de Laguna de Duero. Como viene siendo habitual, desde hace 18 años, el premio al primer inscrito ha recaído en el asturiano, Santiago Rivas. Más conocido como el motero solitario, que ha dedicado el reconocimiento a Ángel Nieto. La ruta del vino de Rueda y sus socios se han promocionado en Fitur este fin de semana. Medina del Campo promocionó su Semana Santa y la Semana Renacentista, con un taller de arqueros este domingo por la mañana. Además, Castro Nuño y la confitería Chocoretto de la localidad han mantenido vivo el espíritu navideño en la Feria de Fitur, que ha concluido este domingo en Madrid. La presentación de los turrones elaborados con vinos de las denominaciones de Toro, Cigales y Ribera de Duero congregaba a decenas de personas que han conocido uno de los productos más llamativos de Chocoretto. La Junta de Castilla y León ha valorado la edición de este 2018. La Junta de Castilla y León cierra la 38 edición de la Feria de Turismo Fitur, con un incremento del 20% en la actividad comercial con respecto al año anterior. Una presencia que nos ha permitido reforzar nuestra imagen turística a nivel nacional y a nivel internacional, una presencia que nos ha permitido cumplir sobradamente nuestros objetivos de comercialización internacional y también fijar las claves de lo que va a ser nuestra estrategia de promoción durante todo el año 2018. Durante estos cinco días se han llevado a cabo 53 presentaciones de más de 30 productos turísticos en el stand de Castilla y León los ministros de Turismo y Educación y el apoyo de los reyes a eventos como la Capitalidad Astronómica de León, el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el año jubilar teresiano o las sedes del hombre en Aguilar de Campo. Además, hemos sacado un magnífico rendimiento a ese espacio comercial, a ese stand que la Junta de Castilla y León pone a disposición de nuestros empresarios en la zona de profesionales, en el pabellón donde se realizan los contactos profesionales y de negocio durante estos días de Fitur y una actividad comercial que nos ha dado también unos magníficos resultados. Hemos conseguido llegar a 150 encuentros comerciales con operadores turísticos nacionales e internacionales y con agentes de viaje de 39 países diferentes, lo cual refuerza mucho ese objetivo de comercialización internacional y de incremento de la demanda internacional que ha supuesto ya en el 2017 un aumento del 20% en nuestras cifras de turistas internacionales. La Junta de Castilla y León vuelve a demostrar un año más su liderazgo en el turismo interior con propuestas familiares, culturales, gastronómicas, idiomáticas y de naturaleza. Y cerramos con un apunte de suerte. El sorteo de la Primitiva celebrado este sábado ha dejado 58.500 euros a un acertante de segunda categoría 5 más el complementario en Valdestillas. En concreto, el billete se ha validado en el despacho número 84.615 de Valdestillas. La combinación le permite, en este caso, al ganador disfrutar de casi 59.000 euros. La recaudación ha ascendido a casi los 13 millones de euros. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa. Como todos los días, echamos un vistazo a los medios de comunicación digitales para comprobar titulares y noticias que hablan sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos con la voz de Medina Digital. Las nuevas tecnologías se hacen protagonistas en los nuevos cursos del aula mentor. Medina del Campo promociona en Fitur la semana renacentista. La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas para la modernización del comercio al pormenor. El crecimiento turístico en Castilla y León alcanza en 2017 cifras históricas de empleo en el sector y supera por primera vez los 8 millones de turistas. Multitudinaria presentación de Medina del Campo en Fitur. Y Alberto Arranz imité como concejal del ayuntamiento. El norte de Castilla ha detenido un jugador del cabezón por partir la nariz a un rival de la medinense. Un jurado popular decidirá si el terreno es culpable de homicidio. Medina del Campo apuesta por sus recursos senoturísticos. El campeonato nacional de Galgos arranca con 20.000 aficionados. Europa Press, la juez del crimen de Medina del Campo, lleva el caso por el procedimiento de jurado. Noticias Castilla y León, Medina del Campo, referente enoturístico. Noticias Castilla y León alcanza en 2017 cifras históricas de empleo turístico. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo nos da temperaturas muy buenas para este comienzo de semana y continuaremos hablando de temperaturas estables, aunque bajan las mínimas. Aún así, el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología, el sábado vuelven las lluvias, la inestabilidad y sobre todo la previsión de agua-nieve. Pero ya no tendremos esas nevadas de días pasados, esas imágenes que nos dejaban invernales hace apenas unos días. Las temperaturas se moverán entre un grado la mínima, las máximas alrededor de los 12, cielos cubiertos y eso propicia sobre todo a que se mantengan las temperaturas. El viento permanece tranquilo, por lo tanto, estabilidad para los próximos días. Las temperaturas se empezarán a bajar sobre todo a partir del fin de semana. Lo notaremos de forma más pronunciada el viernes y el sábado con temperaturas de nuevo de 2 grados bajo cero, las máximas alrededor de los 5 de máxima. Lloverá el viernes de cara al mediodía y también el sábado prácticamente será un día de precipitaciones. También para el fin de semana, aunque ya lo empezaremos a notar el jueves, se levantará cierto viento con importancia rachas que superarán los 30 kilómetros por hora. En deportes, 47.000 personas siguieron los octavos de final en streaming en las redes sociales, seguidores de muchos países como Argentina, Uruguay, Inglaterra, Irlanda o Australia. Hay otras 25.000 que acudieron en personal coto a Madrigal de las Altas Torres para disfrutar del campeonato nacional de galgos de este fin de semana. Seis de las ocho colleras tuvieron clasificado para los cuartos de final el sábado, los otros dos fueron el domingo. La primera collera Malú de Villadiezma de Castilla y León, la segunda collera fue para Espléndido de Pasos Largos de Madrid, la quinta collera fue para Sirena de JB de Castilla-La Mancha, la sexta para Andrea de Coello de Castilla y León, la séptima Cachurro de Lunares de Andalucía y la octava Donante de Hormiga de Andalucía. Ya el domingo, Tarrita de Tarrito de Castilla y León y Milana de Pachichi de Andalucía completaron los cuartos de la final. Es decir, seis hembras y dos machos. Por comunidades habrá tres representantes locales de Castilla y León, tres de Andalucía, una de Castilla-La Mancha y uno de Madrid. El próximo sábado, 27 de enero, en el mismo corredero y desde las nueve y media de la mañana continuará el espectáculo y disfrutaremos de una nueva jornada de galgos y liebres en los cuartos de final. Además, en esta misma carretera, precisamente ya en dispositivo especial con motivo de ese campeonato nacional de galgos en campo, en la carretera que une Medina del Campo con Peñaranda de Bracamonte y que pasa por Madrigal de las Altas Torres, se produjo precisamente un accidente de tráfico este domingo, minutos antes de las seis y media de la tarde, una colisión múltiple en el kilómetro 13 de la carretera 610 en Valladolid, sentido Medina del Campo, donde tres personas resultaban heridas. Un varón de 57 años que fue trasladado al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, una mujer de 51 años evacuada al Hospital Clínico también de Valladolid y un varón de 68 que fue trasladado en UbiMóvil también al mismo centro hospitalario.